Con estas acciones, la comunidad educativa de la Escuela Boca Bio Bio Sur de San Pedro de La Paz dejó en claro sus demandas por problemas de infraestructura y plaga de palomas. Pasaron los días y también los plazos, ya se instaló el tabique que divide la sala para el correcto funcionamiento de las clases. Bueno, desde ese día ya hemos dado prácticamente solución, yo diría un 98%, porque ya está puesto el tabique, solamente falta colocar una puerta en las salas aledañas. Pero ya estamos utilizando una de las dos salas, sin ningún problema. Naturalmente que sí, porque como hubo una manifestación, digamos, una información con respecto a la situación y lo que no se había dado a efecto, así que fue muy bien recibido, parte de los alumnos, parte de los profesores, y parte de los apoderados también, de que se haya dado respuesta a los requerimientos que se están solicitando. A buena hora se solucionó el tema de la sala, pero hay otros problemas que mantienen preocupada a la comunidad. La plaga de palomas, roedores e infraestructura de espacios que utilizan los cerca de 350 estudiantes de esta escuela. Sabemos que ya eso está listo, ya están trabajando, pero aún nosotros nos quedan las molestias, bueno, por el patio que ustedes lo pueden ver después, en donde se llena de agua, que nosotros igual necesitamos que se sigan los trabajos, que se haga algo concreto en este colegio, que se vea el tema de las palomas, cosa que las palomas, este gimnasio que ustedes ven atrás, este gimnasio está sobre el techo nomás, pero ahí viven cayendo excrementos de palomas, hay palomas muertas, entonces nosotros necesitamos que ya se hagan presente para que sigan avanzando los trabajos aquí dentro del colegio. De manera paralela se trabaja en la última etapa de la reparación del techo de la escuela Boca Bio Bio Sur. En mayo debería estar terminado el trabajo que busca dar protección a las y los estudiantes de uno de los establecimientos históricos de San Pedro de la Paz.